Así es, muchas gracias. Me acompaña Will Ochoa, pronosticador de turno de Senados Copeco. Y es que la masa de aire frío ha comenzado a debilitarse y por eso es que hemos llegado hasta este lugar para que nos den más detalles. Sí, muy buenas a malos televidentes de HCH, es un placer saludarles. Hemos de decirles que la masa de aire frío que teníamos pronosticada pues se ha debilitado tanto que incluso casi ha desaparecido. Lo que sí tenemos es la situación que los frente frío pues está llegando nada más casi a la altura del país de Cuba. También a esto se asocia la alta presión semipermanente de las Bermudas que al asociarse con el frente frío pues lo que nos está produciendo son los vientos frescos que ingresan y acelerados del mar Caribe hacia el territorio nacional, el cual pues nos está generando lo que son lluvias y chubacos de carácter débil más que todo para el sector de la región insular, la región norte, así como también la mosquita hondureña y el sector oriental. Pero son lluvias nada peligrosas, más que todo ya para el sector central oriental, verdad, estaríamos con un incremento leve en las temperaturas máximas. Lo otro es que condiciones muy estables y cálidas, estaríamos hablando en el sector de la región sur y Tegucigalpa pues con cielos mayormente parciales nublados, tanto el día de hoy como el día de mañana, verdad, el domingo pues las condiciones son de parciales nublados casi a nivel nacional, en las cuales pues veremos que tendremos mejor atesor, verdad, que lluvia. Los oleajes en las zonas costales del país, ¿cómo se van a encontrar? Bueno, debido a que tenemos esta alta presión muy fuerte, semipermanente a las bermudas que nos está generando este viento acelerado, estamos hablando de un oleaje de 3 a 5 pies, todavía muy peligroso, verdad, se mantiene durante todo el fin de semana para la costa norte, tomar las debidas precauciones, verdad, que incluso en el sector de las islas de la Bahía pues puede llegar de 6 a 7 pies, también bastante peligroso, la cual nos recomendamos pues no realizar la fauna de la pesca, debido a que pues podían sobrar embarcaciones de poco calaje. ¿Para cuándo se podría decir que ya se estarían normalizando las temperaturas, tanto en la capital como en el resto del país? Bueno, acordémonos que todavía estamos con esta situación de temporada de frente frío, más de aire frío y es una condición que tendríamos casi por el mes de enero, el mes de febrero, incluso el mes de marzo, verdad, en los cuales ya las condiciones de temperatura ya podrían subir un poco ya a partir de la otra semana. Bien, muchas gracias, Will Ochoa, pronosticador de turno desde Senados, COPECO, con el pronóstico del tiempo. Con este informe en cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.